Bueno, esta es la consentida de petales, que es una tabi, que ya vemos que está madurando bastante bien, ok? Tienen este racimo tan precioso, hermoso, que tenemos colores, morados intensos y morados más claros. Solamente se van a cosechar los morados intensos y dándoles vueltica así a la semilla, ok? Entonces solamente estos se van a agarrar. Así. Para de esta manera, ver y tratar de sacar un café natural. Entonces, este café que se va a agarrar, se va a secar lentamente al sol, los primeros días hasta que se arrugue, ok? Y después se va a meter a secar a la sombra durante 15 a 20 días. Y después entonces lo vamos a quitar de la conchita y lo vamos entonces a tostar para hacer cacao. Y sacar el primer café de alta calidad en petales. ¿Qué estás haciendo ahí? Fertilizando la masa. Fertilizando. 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 Porque si se le echo a la semilla, le estoy metiendo que a menos le colore, no se metió aquí. O sea, no me conviene. Todo eso es orgánico, orgánico, orgánico. Vamos a ver las otras. No es muy rico. No es muy rico. No es alguien mucho, nada más. Si se están muriendo de hambre, ella bota uno y son vías uno solo. ¿Ok? Ese café se llama... Es el que parece que se llama caracolita. Si yo tengo agua y meto este café y se me hunde, los granos están llenos, están buenos. pero puede ser que yo agarre primero aquí yo voy a agarrar estos cafés que están aquí vamos a cosecharlos que tienen un rojo muy bonito este lo dejo este lo agarro únicamente los sobremaduros los que están bien maduros dejo los otros para unos días más yo los meto a flotar todos están llenos pero puede ser que uno esté vacío y él me va a flotar uno no tiene semillas o la semilla está hueca porque puede ser que viene un insecto y le abre un hueco o puede ser que no se llenó pero me va a flotar entonces si me flota yo le estripo, sácata y dejo tu la mente y que no puedo fumar los dios y que flote lo voy a poner para nada pero que se fue para el fondo su cinta entonces la técnica de experimentación que vamos a utilizar en la competida de petales es la técnica del red pony amielado rojo que se va a agarrar se va a quitarle la punta y se va a dejar así mismo bello bello, bello, bello amielado rojo porque ya le empezó con esto vamos a seguir haciendo la misma cosa vale la pena fíjate bueno, tampoco es tan necio lo interesante es zumbarlo ahora, una pregunta fíjate, fíjate, este flotó este flotó entonces yo agarro y hago así como todos van a estar sin la culpa yo agarro si, pongo los granos hay uno bueno y este no sirve para nada esta pista, esta hueca entonces yo reviso para ver si tiene alguna puntica de entrada de un insecto y no, fue así o sea, está asando ok esto me queda para secarlo y convertirlo en un té ajá, entonces esto se seque y es un té que es muy rico ok es divino el té y también té contiene cafeína excelente ajá ok, así se agarra que no haya curro lo que vamos a hacer es bien este está precioso pero es cierto precioso bien bonito entonces yo vengo la semana que viene con un aparato para medirle cuánta azúcar tiene ok entonces la vamos a hacer dos funciones uno secado con la capita dulce a la sombra y a la sombra de la mañana nada más y el otro va a ser porque se queda pedoctoso entonces cuando tú lo estás moviendo te quedas muy chiquito más chiquito pero cuando te quedas un chiquito sabroso ok y la cosa es de las bebidas exacto como un té entonces la aprovechamos la mata al 100% entonces ese que está ahí está sobremaduro fíjate que es que salió rapidito que vamos a ver este ya está arrugando este está sobremaduro pero está rico también ¿ve? ¿entiendes? si vemos los granos no tienen puntitos como huequitos de entrada de insectos ok o sea los granos están sanos pero entonces tenemos maduros y sobremaduros este está sobremaduro este está sobremaduro pero van para el baile van para allá lo que no van para el baile son los pintones que no van a echar para el café y los que flotan y los que flotan van para afuera porque zumba tú zumba tú vas zumbando lo que entonces se limpia se limpia el café se limpia la cascarita se saca entonces se van a poner esto está maravilloso entonces vamos a hacerlo con calma y en un mes tenemos todo que se saca si sacamos todo este calculando aquí nuestra experiencia si sacamos toda esta cosechita que tenemos aquí cuánto así como hizo él esto es lo que se llama un dulce un miel que es también como se debe agarrar yo lo agarro le quito la pulpita ok y así mismo lo seco al sol y agarra este color rojito esto es un miel rojo honey es miel en inglés esto es un rojo amielado esto es una ricura de café puede ser que lo hagamos así así me gusta más ok para tostado pero porque la forma tradicional es que yo lo saque de la pepa así y esto lo ponga en agua la que se le quite ese dulzor la lavavita y en la siguiente le meto bastante agua lo que se llama café lavado ese café lavado es una maravilla pero si yo le dejo el dulcito se me transforma en esto y es más rico todavía entonces si ya tú empezaste a hacerlo así vamos a hacerlo así como lo estás haciendo ok la idea es que no es que esté todo el día pegado al sol sino vamos a darle como el sol de la mañana y el sol de la tarde no el sol del medio ok con el sol de la mañana nos vamos a poner uno que más con todas para la playa con la mañana de la tarde no el medio entonces vamos a hacer lo que se llama un junio un robo este es un menos tiempo más tiempo de una se llama una mielada una lo interesante es que lo que está aquí pero si ya tú pensaste así vamos a seguir así generalmente uno lo que hace es que tiene esta tela metálica que es una plástica y uno hace una especie como de canita con cuatro patas y lo llenamos y entonces las copas ahí que la huequita sea más grande más pequeño que la pepa para que la pepa no se caiga entonces yo separo esto y lo pongo a acercarse al sol estas son plantas de la vereda Octavis ya que yo le dejé a ellos semillas también ya que este año la comuna va a ser totalmente independiente en la producción de semillas y plantas para su comunidad o sea que este año vamos a sembrar más o menos 5 o 4 kilos de semillas que estamos hablando de 20 mil plantas que la comunidad puede entregar a su gente a la gente que quiera sembrar lo que estamos demostrando es que sí se puede tener café bellos bonitos grandes en un barrio popular de cualquier parte del mundo pesar es el ejemplo al mundo entero de que sí podemos tomar buen café pero hay que sembrar está caulada la zanganería está baja usted sabe que el problema es que el café ya va a ser que se tiene en el grado es que hay que gastarlo y tomar el café es que se tiene un café todo tiene problemas con una cosa loca hay una que estaba más cargada la otra vez debe estar gloriando el café sí ahorita le vamos a meter su tratamiento completo yo vengo la semana que viene nunca en la otra semana que ya hay bastante café debe haber café café de alta calidad en el paso en el paso pequeño siempre y cuando se fertilice y tenga agua y tenga comida probemos que la mata está sana bella bonita ya está a punto de empezar a florear o sea que esta mata antes del año va a estar cargada de semilla también entonces el proyecto petare blue funciona es una realidad vale la pena sembrar café en nuestros queridos y amados del año bueno aquí tenemos a las huacharacas comiéndome el café comiéndome mis geishas a las huacharcas y amados a las huacharcas para petare que estamos sobre plata banda debe ser el cuñete de 18 litros ya que en este cuñete las plantas serán perfectas crecen bien siempre y cuando se alimenten con cierta frecuencia pero crecen bien yo tengo matas en cuñete que están el doble de entonces si funciona el cuñete se dan muy bien crecen de lo más bonito lo que son unas bebés hay que darle tiempo para que ellas crezcan pero si funciona el cuñete en petare que es la unidad de producción para este barrio café en platabanda por medio de cuñete por eso se equipa la hormigas porque hay gente la hormigas la hormigas la hormigas la hormigas la hormigas la hormigas aquí lo que yo lo que yo la hormigas la hormigas la hormigas la hormigas la hormigas Entonces se puede sembrar el café, lo que hay que tener es el espíritu y la conciencia de que si yo quiero tomar un buen café y estoy en Caracas, puedo sembrar café. Y en cualquier parte de Venezuela podemos sembrar café. Lo que hay que hacer es sembrar y no quejar. Gracias.